de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Me voy a tomar cuatro minutos exactos. Así como, honorables senadoras y senadoras del Congreso de Colombia, al ministro de Defensa, a la ministra del Interior. Y agradezco darme la oportunidad de intervenir en este debate de control político, un debate importante, vivo, debo decir, y profundo. Ahora, de acuerdo con nuestro mandato en el país, me voy a referir a los estándares internacionales de derechos humanos, que creo siempre nos dan las luces más claras hacia dónde ir. Empiezo recordando que, según el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos bajo su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto, sin distinción alguna. Es más, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General número 31, sobre el artículo 2 del Pacto, precisa que los Estados partes tienen deberes positivos y de abstención para garantizar la vigencia de los derechos reconocidos en el Pacto. Y en los casos que se apliquen restricciones, los Estados deberán demostrar su necesidad y sólo podrán tomar las medidas que guarden proporción con lo anterior para materializar una protección permanente y efectiva de los derechos que son reconocidos por el pacto. Entonces, el primer deber que se impone a las autoridades estatales es de respetar los derechos humanos, lo cual significa una dimensión de abstención, de hacer injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas, a su familia, su domicilio, a la correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. En este sentido, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desde esa perspectiva, señores senadores y señoras senadoras, las obligaciones en materia de control, de supervisión y control de los órganos encargados de las labores de inteligencia y de las demás autoridades estatales suponen un ejercicio permanente de revisión, seguimiento y rendición de cuentas para promover la observación, la incorporación de normas y estándares internacionales. Entonces, en este sentido, cabe mencionar que la oficina ha realizado seguimiento sobre los avances y desafíos relativos al tema de la regulación de actividades de inteligencia. Por ejemplo, en el informe de 2016 de la alta comisionada, en el inciso J, se indicó lo siguiente, que la oficina recomienda al Estado iniciar un proceso público coordinado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de discusión y rendición de cuentas sobre los avances y la dificultad de la implementación de la ley de inteligencia, con el fin de revitalizar el proceso de reforma del sector de inteligencia en conformidad con los derechos humanos. Por otro lado, quisiera ratificar que los defensores de derechos humanos y los periodistas, como bien lo ha resaltado el Presidente de la República en muchísimas oportunidades ya, tienen un papel crucial para la democracia en Colombia. Son personas que, según la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tienen derecho a conocer, recabar, obtener, poseer información sobre todos los derechos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios, por lo cual se da efecto a tales derechos y libertades en el sistema legislativo, judicial y administrativo interno. Señor Presidente, quiero culminar expresando que, como lo reconoce también explícitamente la ley de inteligencia del 1621 de 2013, en sus artículos 2 y en su artículo 4, la función de inteligencia debe estar limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos, de tal forma que se garantice, entre otros, la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, a la información, al disenso, al proceso, pero que también permita el control civil y la veeduría ciudadana, para que en sus procesos se protejan los derechos humanos. Reitero la importancia de seguir avanzando en el escarecimiento y la investigación de conductas que puedan estar relacionadas con el incumplimiento de dichos límites. Nuevamente, muchísimas gracias, senadores y senadoras, por permitir a mi representación de la alta commissionaria y de la oficina en Colombia estar en esta audiencia.